bueno pues vamos a trabajar ahora sobre de esta troyville tb-130 xp a ver si se mira porque andamos en el solazo ahora con frío está el filtro, está la tapa o el case como quieran llamar el problema que no está el otro tornillo y hasta ahorita me di cuenta que ya lo estoy preparando para para abrirlo checar el carburador y a ver qué es lo que pasa bueno vamos a empezar a trabajar miren ahí está el otro empaque eso está bien ok ahora vamos a sacar miren todo viene flojo ok este va aquí aquí está el otro empaque miren ok ahora vamos a tener que tumbarle el carburador y darle una limpiada no se ve maltratado se mira bien pero voy a indicar ahí adentro a ver cómo está miren ahí empezaba a entrar basura y ahorita lo vamos a limpiar y a ver qué pasa así es de que ahorita vamos a ponerlo aquí para grabar porque no miramos bien vamos a hacerle una romanzada y no queda de otra ok ahí está y 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 Vamos a desarmarlo, vamos a darle una limpieza y a ver qué pasa. Bueno, después de verlo aflojado, miren, aquí este empaque está bueno, porque no botea la gasolina, y ahí está, la gasolina ya está vieja, y necesita una buena limpiada, así es lo que vamos a darle, algo que le destruje, pero vamos a poner esto ya está bien, ya se ve, no, así está algo bueno. Pues empezamos, vamos a echarle líquido para limpiar carburador, así que si ustedes lo miran, ahí está, miren, está sucio, no sé si se alcance a ver, así que aquí está, vamos a ver qué onda está, recuerde siempre usar medidas de seguridad, porque este líquido me sacó como hongo, se lo echaba yo directo, me acuerdo que no sabíamos, y hay que ir aprendiendo un poco poco diferentes veces que uno comete el error vamos aprendiendo vamos a ir aprendiendo de los errores para no comunicarles otra vez lo mismo, lo mismo no así es de que hay que traerlos los prendas también para que cuando haya ocurrido un accidente no se si se este mirando por ahi pero bueno ya después de pegarle una limpiada mas o menos queda asi miren ahi abajo queda un poquito mas echar otro poquito que queda lo mejor que se pueda bueno después de eso ahi 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 se viene dormido con este y la trae las pinzas mágicas la aguja hay que tener cuidado con esta aguja miren esta miren esta que se mira tan ahi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí es el tanque la gasolina, cerrarla, ponerla, si se mira, creo que si, vamos a ver, vamos a ponerla un poquito más aquí. Ok, ya que la pusimos, el pequeño en el pequeño, el grande en el grande, la gasolina. Ahora, aquí está la tapa, ok, aquí vamos a poner el empaque, el gasket, como lo conozcan, ya va aquí. Ok, bueno, pero antes también, esta manguera va a ir aquí, para no hacernos bolas, a lo último, aunque se tiene que quitar esto, para que no nos haga tanto, tanto rollo. Pero bueno, vamos a tratar de colocarlo así, ok, ya que ya está esto, vamos a colocar el carburador. Ok, ahora sí, después de esto, tenemos que ponerle, recuerde que este se le pegó ahí, entonces, bueno, le voy a poner aquí una vueltecita para que no ande haciendo eso. Ok, ok, como este ya está pegado, que va a ir así, ¿verdad?, tiene que ir este aquí, ok, bueno, vamos a quitarlo, un tantito, después, metemos este, ok, no creo que se esté mirando, dejen pasarlo el otro, ok, ahora sí, miren, ahí se ve, ahora ponemos este, ok, ahora ponemos este otro empaque, posteriormente, le ponemos este otro, ok, ahora sí, procedemos a colocarlo en su lugar, bueno, ahora tenemos que cerciorarnos, de que al colocar esto, esto, déjenme acercarle, una toma, ok, este tiene que cerciorarnos, este tiene que cerrar, no tiene que estar ese espacio, pero, creo que, vamos a ponerlo así, baja mucho, ok, ahora sí, vamos a cerrar, vamos a cerrar, de esta manera, ahí va cerrando, vamos a cerrar, no, ahí no cerró, vamos a quitarlo otra vez, y lo vamos a tratar de, bueno, aflojarlo nomás, bueno, ahí está, ahí va quedando, poco a poco, vamos a ver, como queda, ahora vamos a ver si arranca, bueno, pues, de tanto, ya hemos terminado, ya le enseñamos, como, se le puso el carburador, ya este, se le cambió el carburador, viejo, por uno nuevo, y ahora, le vamos a poner el filtro nuevo, porque este, ya está bien cacheteado, ok, ahora, ya lo hicimos, ahora vamos a, colocarle el new one, ok, vamos a ponerle el new one, así, y, ya está bien, y, ya está, 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 Bueno, ahí está la prueba. ¡Suscríbete al canal!